hola hola buenas señores que te lo encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien ya mismo va a estar disponible call of duty black ops 6 muy bien ya están haciendo cola en game stop la chavalería los piperetes con su playstation al final ni monopolio ni sandeces se lo van a comprar por 80 pavos me parece bien no tienen el game pass tienen la playstation van a la medianoche porque a medianoche es cuando abre en stop y a media noche les van a dar el videojuego ok están ahí ya todos esperando para ese call of duty black cop 6 que ha hecho la más serena si me decían que va a ser muy malo que va a tener muchos fallos que hoy hay polémica 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 ok ok pero vamos a hablar ahora de blis y blis y es una persona que quería ser la sarcasia eeuu ella quería medrar lo que son los guiones son los argumentos de los videojuegos españoles quería también haber formado un grupo como el de suite baby o sea es el plan el plan es mediante la instrumentalización del dolor de la mujer voy a hacerme de oro eso es así voy a hacerme de oro el feminismo el feminismo zurdo feminismo activismo zurdo pero pero blis y ha ido a un instituto ha ido un instituto de secundaria y los alumnos de secundaria no la han recibido como ella quería curioso curioso no la han recibido como ella quería aquí y nos encontramos ante un testimonio que a mí me da una lástima y a mí me da una pena dice lo siguiente blis y blis y que te ha pasado en el instituto de secundaria con los chiquillos bueno pues acaba de terminar la charla en la que peor lo he pasado con diferencia en mi vida y solo quiero llorar el resto del día solo quiero llorar que te han hecho que te han hecho voy a explicar un poco lo que ha pasado porque sigo en estado de shock y sobre todo me gustaría escuchar la opinión del profesorado que me lea bien mi opinión mi opinión es la siguiente con todo cariño que coño o qué cojones pintas tú en un instituto qué pintas tú dando charlas de nada esa es mi respuesta tal y como yo te veo yo no digo que sea así tal y como yo te veo yo te veo como una aprovechada una oportunista que han mezclado el feminismo rancio de activismo de izquierda con los videojuegos diciendo que los videojuegos están lo peor de lo peor de lo peor y que qué mal que están los videojuegos simplemente para ver si te convertirás en la sarcasia en española o formar un grupo como el sweet baby español hombre ha medrado ha conseguido codearte con quien te has conseguido codear ha hecho un mogollón de eventos te han pagado desde un mogollón de sitio donde te han pagado y todo con el cuentecito activista zurdo describiendo los videojuegos como algo que no son bueno vamos a ver cómo es cómo es tu experiencia cómo estás de empoderada porque vosotros estáis muy empoderada digo yo que podréis resistir los embates de unos chaleas digo yo hombre si estáis empoderadas si tenéis el poder si tenéis suficientemente fuerza digo yo que tendréis la fuerza como para aguantar las chorradas de los adolescentes en un instituto vamos a ver qué es lo que le ha pasado dice que tiene ganas de llorar el resto del día vamos vamos un poco como digo como digo antes de esto antes de esto hay que tomar fuerza hay que respirar fuerte y hay que ver que ahora mismo los chaveas que pueden ser perfectamente los que le han hecho llorar a blissey ahora mismo están haciendo cola ya en las puertas del game stop la cola no va a hacer más que incrementarse y todo esto sí o sí se van a comprar la versión física de call of duty para playstation 5 sí o sí van a pagar 80 euros se están haciendo cola evidentemente a media noche son piperos sí son piperos no hay duda nosotros lo vamos a disfrutar con el calor de nuestra casita en el game pass no hay duda y en pc doy por hecho que no se lo van a comprar en formato físico blissey háblame antes de ello bailando solo disco de sasalandia disco de hell cover ya lo sabéis lo tenéis disponible en spotify muchísimas gracias en spotify porque lo están oyendo mucho desde eeuu muchas gracias por recomendarlo por mover lo que es el disco de verdad que gracias de corazón además de que está en cap band a la venta está todo en la descripción del vídeo está en amazon music apple music apple music está por todas partes está incluso en youtube así que muchísimas gracias corazón prosigo con blissey vamos a ver su que experiencia ha tenido pobrecica mía pobrecica mía ya sabéis la música es maravillosa y os va a sorprender para bien bici a ver tenía una charla de dos horas de dos horas con chavalada de la eso unos 100 aproximadamente de la eso pobrecilla organizada por el ayuntamiento donde iba a hablar de videojuegos ayuntamiento que doy por hecho socialista doy por hecho doy por hecho yo no me creo que ningún ayuntamiento pueda contratar a gente como tú sin ser socialista aunque el pp la verdad que está hecho polvo pero y mil asuntos alrededor pero con perspectiva feminista y no sé ni cómo he terminado sin irme del escenario no se ha ido del escenario porque antes de empezar ya estaban siendo cero respetuosos no sé ella qué es lo que se considerará cero respetuosos pero lo que esperaba de adolescentes he empezado a hablar en femenino genérico se estaba hablando en femenino y al medio minuto ya tenía un chaval quejándose e increpando de que por qué lo hacía bueno es algo llamativo para los chavales porque nadie habla así de hecho está mal hablado en español no se habla en femenino genérico con lo cual está faltando a mucha gente el respeto aunque tú te creas que no aunque tú te creas que no lo está haciendo aquí se habla femenino genérico cuando el pueblo habla en femenino genérico no lo hacen pues tú no lo haces tú no puedes imponer el lenguaje eso se le llama dictadura el lenguaje siempre tiene que nacer del pueblo y así como va evolucionando cuando la mayoría hablan de una determinada manera solo entran ya con las reglas gramáticas porque si no eso se puede convertir en un caos pero punto ya está vamos a ver si usted se ponían a silbar mientras hablaba durante la primera parte se ponían a silbar bueno pues al parecer es que le estaba aburriendo no respetaban los turnos de preguntas pero vamos a ver es que yo estoy flipando ahora mismo es que estoy flipando y hasta aquí pues dice ok se han puesto a reír y a mofarse cuando he proyectado a una desarrolladora trans hablando yo no sabía ni dónde meterme del bochorno pues mira si tú crees realmente en esa mierda te vas te vas tú dices mira chicos me parece que nos hemos equivocado todos cancelamos esta charla porque está claro que no que no pero que se has dicho y se lo hubiese dicho a los profesores hubieses cancelado la charla pero es que tú estuviste de acuerdo en hacer una charla con el ayuntamiento o sea con políticos o sea con chusma pero luego de que te tienes que enfrentar a las personas reales te tienes que llevar siete cucharadas de verdad siete cucharadas los chiquillos tú crees que los puede engañar tú crees que les puede engañar a los chiquillos los chiquillos es más difícil a engañarlos ha puesto una desarrolladora trans hablando yo no sabía ni dónde meterme del bochorno ok es que es lo que intenté cuál era tú cuál es el mensaje es que no comprendo el mensaje cuál es el mensaje cuál es el mensaje el de tolerancia vosotras tú eres la primera que no tiene tolerancia de hecho de hecho tú me tienes a mí bloqueado por yo no hacerte a ti absolutamente nada malo pero no solo eso sino que tienes bloqueado a todos mis seguidores que ni te conocen o sea que tú no estás para darle lecciones a nadie de tolerancia ni de nada tú no estás para darle lecciones a nadie de nada ni para dar charlas fácil plisí fácil y al pie he intentado que las niñas participaran más porque los niños estaban copando todo el espacio de comentarios y preguntas y se lo han tomado como un ataque los muchachos vamos chicas hablad vosotras más uno me ha llamado pero esto 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 ya que quieras que te cuente blissey amiga yo no te creo amiga yo no te creo uno me ha llamado puti no lo ha gritado pero suficientemente alto para que luego unas niñas vinieran a contármelo o sea unas chivatas pero en ese caso es que tendría que haber algún profesor por allí tendría que haber habido algún profesor presente estabas tú sola a ver cómo sigue esta historia que a ver a ver que se está poniendo esto el panorama general las niñas bien calladas y los niños todo el rato levantando la mano para soltar opiniones faltosas sobre mi charla en lugar de preguntas reales alguna niña sí que ha hecho alguna pregunta real pero era imposible que participaran en buenas condiciones a ver eso yo lo he visto en mi instituto a ver si se me pone bien la cámara eso lo he visto yo en mi instituto absolutamente en todas las charlas en todas las charlas a los chiquillos de la ESO lamentablemente con los padres que hay hoy en día se te van a portar mal es difícil es difícil que aguanten es difícil que aguanten y no eres ni la excepción ni eres nada especial ni nada es la edad y se comportan así cosa de la edad chiquilla cosa de la edad si es que tienen las hormonas que le están burbujeando si es que ay Dios mío he intentado hablar del marketing de videojuegos a lo largo de la historia y para eso he puesto claro imágenes de cómo sexualizaban los cuerpos femeninos es que claro es normal que se te rían de ti en tu cara ahora ya lo comprendo más ahora ya lo comprendo más Blissey es normal que se te rían en tu cara ¿sabes qué es lo que ocurre Blissey? te veo últimas noticias cuando una chica se ve bien físicamente lo primero que hace es irse a Instagram y hacerse fotos para que se le vean bien las curvas eso tú no lo sabías es el mundo en el que vivimos no te habías dado cuenta en TikTok en Instagram en Twitter en todas las redes sociales cada vez que hay una chica que se ve bien que se ve guapa que se ve bella que se vea atractiva lo primerico que hace hacerse una foto que hoy me veo guapa las primeras que se sexualizan son las mujeres ¿no lo sabías Blissey? hombre a lo mejor a lo mejor te estoy descubriendo aquí la rueda pero es así no me hace falta yo creo que simplemente date una vuelta por los directos de Twitch date una vuelta por lo que ahora mismo está de moda en YouTube ASMR ¿has visto tú cómo el ASMR se ha pervertido? ¿cómo se ha pervertido? por los canales de las chicas ¿qué hacen los canales de las chicas en el ASMR? explícamelo tú Blissey o no vives en el mundo real ¿dónde vives? ¿en Matrix? eh sigue mirate de gracia esto es impresionante pues cada vez que salía un anuncio así los chicos se ponían a silbar y a reír como un obrero de 60 años son adolescentes Blissey es que tú no has ido al instituto son adolescentes son chaveas sí hacen eso he intentado poner un trozo de mi vídeo sobre marketing en videojuegos pero a la que salían algo femenino pues cada vez que leía un anuncio así aquí perdón he intentado poner un trozo de mi vídeo sobre marketing en videojuegos pero a la que salían ejemplos con mujeres sexualizadas se ponían a silbar y he tenido que parar el vídeo e ir cerrando la charla me parece me parece perfecto os prometo que era imposible seguir diciendo nada nadie escuchaba ¿sí? cualquier instituto cualquier instituto en cualquier pueblo te vas a encontrar prácticamente eso pero no tiene nada que ver ni con machismo ni con feminismo ni con nada es su edad la está aburriendo es así es que al acabar ha habido aplausos pero también abucheos no exagero claro porque como te digo los chiquillos no son tontos estoy todavía asimilándolo todo el profesorado la primera mitad ha hecho más bien poco la segunda mitad lo han intentado más fuerte pero es que no me entra en la cabeza que adolescentes tengan esta educación pero chiquilla tú es que entonces no has ido a la escuela tú no has ido al instituto pero tú no sabes lo que es el socialismo tú no sabes lo que ha convertido el partido socialista obrero español a los alumnos pero tú no lo sabes que el nivel está bajo mínimos gracias gracias al partido socialista obrero español y a toda la izquierda radical en la que al parecer tú formas parte tú no lo sabías eso bueno pues has tenido 15 cucharadas de tu propia medicina 15 cucharadas de tu propia medicina 15 pues porque los profesores y los maestros ya no tienen ya no tienen tanto poder como lo tenían antes y ahora los chiquillos pueden hacer lo que les dé la gana en las clases como si fuesen auténticos bárbaros pues tú te lo has comido con patatas tú te lo has comido y sabes por qué eso lo hace el partido socialista porque son unos descerebraos que cuando cumplen la mayoría de edad son tan descerebraos que van a votar al partido socialista por eso lo hacen ¿no sabías tú eso? lo sabes perfectamente entonces no te quejes no te quejes son socialistas piperos en potencia y los profesores pocos pueden hacer si la gente como tú pero en política le ha quitado cualquier clase de potestad cualquier clase de poder y luego te vienen los padres que son más energúmenos que los chiquillos más mal educados más mierda ¿qué pretendías? ¿qué creías que te ibas a encontrar después de décadas de socialismo en este país? ¿qué es lo que te pensabas que te ibas a encontrar en un instituto? ¿a catedráticos con una taza de té? ¡no! te has encontrado con la chavalería producto del Partido Socialista Obrero Español Educación Española desde los 80 con eso te has encontrado de bruces aquí a los chiquillos hay que embrutecerlos si no como sean medianamente inteligentes no nos vota ni el tato ¡chiquilla luego no te quejes! lo siento mucho has sido víctima de vuestra propia trampa ¿es así? han venido luego los profesores a disculparse y a decirme que lo van a tener que trabajar en el aula me ha venido un chaval a increpar porque el embrismo no sé qué muy bien eso muy bien hecho ese muchacho muy bien hecho el embrismo efectivamente y queriéndome a mí dar lecciones es que tú al parecer no estabas a la altura de darle lecciones a él que es un chiquillo y te ha dicho lo del embrismo ole ahí el chiquillo que te lo ha dicho en la ESO ole ahí el chiquillo que te lo ha dicho muy bien dicho muy bien dicho muy bien dicho ole el que te lo haya dicho ole si si hay que darte lecciones a ti como lo han intentado hacer todo el dato interrumpiéndome a lo largo de la charla ya aquí ya estaba nerviosa ya estaba escribiendo mal solo me quedo con el grupo de niñas que me han venido al final a dar las gracias y decirme que ha sido muy interesante y que lo sentían por sus compañeros claro hay tanto trabajo por delante verdad es que han sido los compañeros pero todas las chicas se han comportado muy bien ya fíjate tú desde pequeñitos les tenéis hasta al parecer tú has dicho más o menos que son muchachos entonces les tenías más o menos hasta los huevos ¿no? literalmente hablando cosas así bueno tranquila son socialistas son socialistas si estaban haciendo ruidos si te han llamado eso si estaban todo el rato sirvando y tal eran socialistas te lo digo de verdad te lo estoy te lo estoy diciendo cuando se portan bien callados tal alguno te diría oiga usted pues creo que no lleva usted razón porque tal 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 seguramente el que te ha hablado del embrismo seguro que te lo dijo con toda la educación del mundo ese era el de derecha todos los demás eran de izquierda estoy completamente seguro mientras tanto a la misma vez siguen los piperos haciendo cola en el gain stop esperando Call of Duty Black Ops 6 pagar 80 euros porque son piperos la vida es así Blissey Blissey yo te creería si en esos ayuntamientos a donde tú con toda la jeta que me ha hecho das charla te han pagado por esa charla te has llevado algo de dinero porque hombre es para quejarse que me llamen a mí que me hombre yo no tengo la jeta como para ir yendo de ayuntamiento en ayuntamiento para dar charla y que me den una buena pasta eso yo no tengo cojones a hacerlo pero oye pero oye quién sabe pues el día en el que me den las mismas oportunidades a mí que a ti ese día oye pero 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 es que no es así Blissey hasta luego Lucas no hables de tolerancia como digo si lo que haces es bloquear en masa a usuarios simplemente porque me siguen no eso son simplemente medidas soviéticas eso no tiene nada que ver ni con el feminismo ni con nada lo que tú tu labor lo que estás haciendo no tiene nada que ver con el feminismo le estás echando simplemente mucha jeta a la vida y punto que vosotros estéis muy bien un enorme abrazo muchos besitos y hoy es un día mágico el niger en el errejón ha dimitido ay Blissey ¿qué opinas de errejón? seguro que más de una vez he hablado con él a lo mejor a ti no te ha tirado la caña pero al parecer le ha tirado la caña a muchas y muchas se están quejando de él habla sobre el rejón habla sobre el rejón que decía que era más feminista que nadie yo si te creo hermana bueno pues ya está pues el rejón milagro sea que no termine en la cárcel habla sobre eso Blissey hasta luego adiós Blissey